Ya estamos aquí, empezamos a platicar un momento antes de entrar al aire con Gustavo Gurayev, que me da mucho gusto tenerlo aquí porque es un líder empresarial con una presencia importante en la sociedad, no por la representación que tiene, que ya es importante decir que es la presencia del Consejo Coordinador Empresarial, sino por la forma en que está tocando temas públicos y los está debatiendo, creo que es una forma nueva desde el sector empresarial de propiciar que la sociedad discuta las cosas. Gustavo, gracias. Claro que sí, gracias a ti, Arnoldo, con mucho gusto estar aquí con ustedes en Zona Franca. Pues bueno, varios temas, pero a ver, yo empezaría por el primero que es el tema de la seguridad desde una óptica. Publicamos un reportaje, seguramente lo viste, de lo que el sector privado gasta de acuerdo a las cifras del Inegi en seguridad, en autoprotección y que sufre además en pérdidas y la cantidad es estratosférica. Sí, sí, más de 13 mil millones, casi 13 mil millones. Tres mil millones de pesos, en Guanajuato estamos hablando. Casi tres mil millones, sí. Impresionante el dato que aunque a veces son cifras, vamos, que no son, que es difícil llegar a una cantidad exacta por razones obvias, sí nos dan una idea. Son métodos estadísticos, digamos, no precisos, pero muy certeros para aproximarse. Estimatorios de qué orden son. Y la verdad es que nos llamó mucho la atención. Y sin tener datos específicos, como decía yo, ya respondía yo a alguna pregunta relacionada. Yo creo que, y desgraciadamente, este monto que se mide cada dos años, me parece, al menos se ha duplicado en los últimos cinco o seis años. Y eso, más allá de la cifra, tiene implicaciones muy serias porque es una muestra más, un signo muy claro de cómo los guanajuatenses, los leoneses, hemos ido perdiendo, hemos ido cediendo calidad de vida. Como es un tema a veces subjetivo, no lo vemos tan claramente, pero... Nos vamos acostumbrando. Nos vamos acostumbrando, pero... Como si fuera desvaneciéndose la luz y de repente ya estamos... Si empezamos por pensar en lo que vale nuestra tranquilidad, pero toda la pérdida patrimonial, ya sea en la casa, en el negocio, en la empresa, y hasta la integridad física... Las inversiones que se dejan de hacer. Las inversiones que se dejan de hacer, exactamente, es un impacto mucho más grande de lo que se piensa. Y ahí es cuando cuestionamos un poquito a nuestras autoridades, cuando repiten o aseguran que Guanajuato y León son todavía estados o ciudades seguras. La verdad es que cuando escuchamos eso nos preocupa porque cada vez tenemos más claro el tamaño del impacto. Bueno, si alguien tiene informaciones, la autoridad, mucho más que tú y que yo, porque incluso hay cifras que seguramente no nos dan a conocer, entonces sí preocupa que no sean ellos los preocupados y que pretendan tratar como niños a los ciudadanos diciéndoles que no pasa nada, ten cuidado, no te quiero asustar. Cuando el tema es objetivo, es una realidad. ¿Cómo enfrentamos esto juntos? Sí, la verdad es que eso que dices agrega una preocupación más porque entonces vemos que ni siquiera conocemos, dimensionamos correctamente el problema o si más o menos lo tenemos bien dimensionado por incapacidad o falta de los recursos, lo ocultamos en parte. Entonces, es por eso que creemos desde el empresario y desde la ciudadanía que es muy importante hablar claro, muy importante hablar claro, más allá, y esto para mí es muy importante, que nuestra autoridad no debe considerarlo como un ataque, alguien que habla claro, sino más bien como ciudadanos comprometidos, preocupados, que queremos aportar a la solución del problema. Yo creo que te pasa como a los periodistas, de repente la pregunta en el sector público o en determinadas áreas del sector público es ¿qué trae Gustavo? ¿qué trae Arnoldo? ¿quién está detrás de él? ¿quién me manda a decir esto? Una teoría de la conspiración permanente. En lugar de tomar el mensaje como es, ¿no? Claro, claro. Y afortunadamente hemos tenido la oportunidad de ir demostrando que hablamos claro, se trate de un político o de otro, independientemente de los partidos o del nivel de gobierno. Entonces, hemos tratado de ser consistentes, objetivos, respetuosos, y en esa línea vamos a seguir porque en la medida que nuestros gobernantes entiendan que esa participación ciudadana que piden en el discurso entiendan que no puede ser de otra manera más que crítica y propositiva, entonces serán suficientemente inteligentes para sumar, ¿no? Además, las cosas no están bien, como para decir, todos tranquilos. Bueno, señalaste a Fernando Torres Graciano su dispendio en espectaculares, y hoy le señalas a Diego Sinue que hay un riesgo en que maneje la política social siendo precandidato. Sin duda. Entonces no estás jugando para nadie, y has criticado al PRI, y has criticado a otros partidos políticos. ¿Cómo se lo toman tus agremiados? ¿Qué te dicen de este nuevo protagonismo que ha tomado el Consejo Coordinado Empresarial? ¿Les satisface? ¿No lo ven riesgoso? ¿Se sienten representados? Bueno, mira, Arnoldo, interesante pregunta. Yo te diría que al menos en una mayoría han apoyado esta línea, en una muy buena mayoría han apoyado esta línea, se han sumado, incluso parte de este trabajo es entusiasmar a más líderes a que se sumen, y a los organismos, a que hagamos esta tarea de manera libre, independiente, aunque eso tú sabes que en muchas ocasiones no es sencillo, pero en la medida que nos damos cuenta que sí podemos incidir, nos motiva a seguir este trabajo. Y bueno, respondiendo de manera concreta a tu pregunta, yo creo que en términos generales han apoyado esta línea de gestión, prueba de ello, y no quiero decirlo para nada como un alarde, es que hace pocas semanas me reeligieron para un tercer periodo, y eso para mí significa mucho mayor compromiso en hacerlo de manera objetiva, responsable, compartida, tomando en cuenta sus opiniones, porque pues esto... Cuando tú tomas un posicionamiento, lo platicas antes, con tus propios órganos y con la gremia. Cuando hablamos de temas relevantes que tienen un desarrollo, más allá de ser un tema puntual, desde luego que los tenemos bastante consensados, sin decirte que, vaya, sin descartar que haya algunas diferencias muy lógicas y que además enriquecen, o que para ciertos posicionamientos no hay tiempo de hacer la consulta a todos, pero sí tratamos de... es muy importante lo que dices, de tener un consenso al respecto, porque entonces es claro que no va más allá de una persona, sino esto tiene atrás todo un sector empresarial, y que en muchos temas también van nuestros trabajadores y colaboradores de por medio, y apoyando también este tipo de posturas y de reclamos, desde luego. Y la seguridad es claro, ¿no? Te voy a plantear otro tema que es importante, y bueno, lo señalaste en esta intervención que hiciste a través de un video que se divulgó en redes sociales. La política del Estado para atraer inversiones, que no es de este gobierno, que proviene de varios gobiernos atrás, que ha sido exitosa, hasta donde podemos ver, que tiene limitaciones también para el verdadero impacto en el crecimiento de Guanajuato, y la disminución de la desigualdad, por ejemplo, también lo hemos visto, ¿no? El apoyo millonario a estas grandes corporaciones mundiales que deciden establecer plantas en Guanajuato, tú dices, ya es hora de voltear a ver otras cosas. Sí, sí, pero también lo decimos también o antes de hablar de esta evolución de la política industrial hacia una política que capitalice en mucho mayor medida la presencia de inversión extranjera, por ejemplo, y que busque, bueno, de una vez lo digo, esta parte, y que busque empoderar, que deje las políticas económicas asistencialistas y busque empoderar a la pequeña y mediana empresa para ser proveedores de clase mundial y que no termina solamente a nivel empresa, sino es muy importante que esto continúe al nivel más importante, que es el nivel del empleado y del trabajador. En la medida que la empresa local es capaz de evolucionar en un proceso de profesionalización y especialización, vas a generar también empleos especializados, y eso significa, a través de la ley del mercado, no a través de la buena voluntad del patrón, que estás generando empleos mucho mejor pagados. Esto lo hemos venido estudiando y diciendo desde hace muchos años, pero en este caso particular, en donde la controversia tiene mucho que ver con la donación de terrenos y de, además, muchos millones de dólares en infraestructura y otro tipo de apoyos que se les da a las empresas, empezando por las empresas armadoras y de acuerdo al tamaño, ese es proporcionalmente recursos millonarios. Hemos dicho, y lo acabamos de decir recientemente de manera muy clara, que el país incurre, el país claramente, y hablo de país, además de la entidad o de la región, nuestro país está, y particularmente ciertas entidades federativas, está cometiendo un error, está, digamos, dando una gran cantidad de recursos de manera innecesaria. ¿Por qué? Y esto pocos lo ven. ¿Por qué? Hay que tener muy claro, hay que tener muy claro que inversiones como estas, empezando por las armadoras y estas últimas tres que han llegado, Honda, Mazda y Toyota, de cualquier manera iban a venir a México y muy probablemente al centro del país, de cualquier manera. ¿Por qué? Porque lo que buscan principalmente es nuestra ubicación estratégica, de manera primaria en relación a Estados Unidos, y nuestro bono poblacional traducido en una mano de obra muy barata, que va, que es entre cinco y diez veces más barata que en Estados Unidos, por ejemplo. Eso es lo, por mucho, es lo que buscan. Entonces, de cualquier manera van a venir a México y muy probablemente al centro del país. El tema es la competencia entre entidades. Y ahí es donde se han otorgado recursos de 50, 100 millones de dólares y más para que se queden, en este caso, en Guanajuato y no en otros estados. Y así lo ha hecho de manera similar San Luis o Aguascalientes en su caso. No digo que sea exclusivo de Guanajuato. Lo hacemos todos. Y bueno, sabemos también lo que pasó en Nuevo León, por ejemplo, el escándalo con Kia, que se pasaron de más. Es un tema adicional que yo te voy a preguntar. Sí, y el gobierno de China, por ejemplo, aunque hay otras condiciones políticas, que es mucho más fácil poner de acuerdo a todos, lo reconozco, pone de acuerdo a sus regiones para evitar esta sangría innecesaria de recursos. Y en lugar de ello, invierte... Imagínate lo que podríamos hacer con un programa inteligente para cierto sector de pymes, aspirando a ser proveedoras de clase mundial, con 100, 200, 500 millones de dólares, lo que no podríamos hacer. Y no digo regalados, para nada. Son esquemas que funcionan en países desarrollados. Te decía, así lo hace China, pone de acuerdo a sus regiones y se evita esa sangría de recursos. Entonces, bueno, seguiremos insistiendo para que vayamos cambiando el rumbo hacia allá. Me distraigo un poco, perdón, Gustavo, porque quiero mandar un tuit para tener un poco más de audiencia en esta entrevista. Oye, a ver, pero la competencia no tiene que ver también con el tema de inevitable y que hay que tocar de la corrupción. O sea, el gobierno que logra traer una empresa sabe que puede comprar los terrenos y que en la compra de los terrenos hay negocio. Y no hemos transparentado eso, no sabemos bien a bien. Es un secreto industrial, ¿no? Sí. Ese, ese, ese y desgraciadamente es otro factor que juega y que favorece ese gasto innecesario, esa sangría de recursos y que no es menor, bueno, es multimillonaria. Y entonces lo vimos y más o menos quedó exhibido con investigaciones periodísticas de medios nacionales y medios locales. O el caso de Nuevo León con el gobernador Medina, ¿no? Que luego el siguiente gobernador intentó o están echando para atrás al menos parte. Entonces, claro que es un factor adicional que hay que tomar en cuenta y al que hay que estar muy atentos. Bueno, está discutiendo el Congreso el sistema estatal anticorrupción en Guanajuato, que es la tropicalización o el hacerlo descender al nivel estatal lo que ya se firmó en México y los cambios constitucionales. ¿Cómo lo están viendo? Ustedes están participando, están siguiendo de cerca los debates en el Congreso. Vemos que nuestro Congreso de pronto no debate mucho entre las fuerzas políticas, que hay una gran hegemonía de un solo partido y a veces los temas no se oxigenan lo suficiente. ¿No es bueno también que los grupos de la sociedad o las representaciones de los sectores estén atentos? Sin duda, Arnoldo. Sin duda y aunque no tendríamos el tiempo y la capacidad para estar en todos los temas, en este sí lo estamos. En este sí lo estamos, dada su categoría, su relevancia, las implicaciones. Hemos estado en contacto, pues particularmente con Libia, que es la presidenta de la comisión que lleva la mayor parte de los trabajos, y con Héctor Jaime también. No menciono otros diputados con los que hemos compartido varias reuniones, pero a partir del liderazgo de Libia y Héctor, quienes han mostrado, la verdad, muy buena apertura, hemos seguido en las últimas semanas con mucha atención el proceso, este proceso de reglamentación de la ley, de las leyes secundarias, y hemos puesto particular atención, Arnoldo, digo, son paquetes de leyes, es muy amplio, ¿no? Pero te comento... Modifica muchas cosas. Modifica muchas cosas, desde las constituciones federales y estatales, pero lo que quisiera puntualizar en este momento es que hemos puesto particular atención en el esquema para hacer nombramientos, ¿no? Nos parece clave, que viene muy viciado del pasado. ¿Nombramientos de contrarrestres? Nombramientos de todos los actores, de todos los actores que van a participar en el sistema estatal anticorrupción, tanto gubernamentales como ciudadanos. Correcto. De todos, incluso del titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. O del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa. Exactamente. Donde conocimos un tema controvertido a principios de año, el nombramiento de los magistrados, por cierto. Pero, bueno, decir de los nombramientos, porque esto es clave, de ello dependerán muchas cosas, y de manera especial en relación a la formación del Comité de Participación Ciudadana, que cobra especial relevancia porque tú sabes que de ese comité va a salir el presidente del Comité Coordinador de todo el sistema. Entonces, su perfil, la rotación que debe tener, porque ya están proponiendo una rotación de un año que nos parece un poquito corta, etc. Todos esos comentarios los hemos estado advirtiendo y al parecer estos trabajos se retoman en enero y vamos a seguir participando. Muy bien. Bueno, te pregunto finalmente del tema, bueno, son dos temas que te quiero preguntar. Toyota, el eje metropolitano de Toyota ya hablamos, el eje metropolitano de León que es una cuestión absolutamente ya no prioritaria, es urgente, es más, estamos atrasados en el tema. El puerto interior se saturó y nunca nadie pensó que necesitaba otra vía, pero ahora lo vemos frenado por, no sé, una incapacidad de gestión del gobierno para atender la liberación de terrenos o quizás un intento especulativo de algunos propietarios de terrenos. pero es una ciudad de casi dos millones de habitantes, una zona conurbada enorme la que está siendo asfixiada por una cosa muy puntual. Sí, 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 la verdad coincido y coincide toda la ciudadanía, los diferentes sectores, es un tema urgente, es un tema urgente, hay que reconocer, hay que reconocer aquí que las autoridades tanto estatales como municipales han hecho un buen esfuerzo por sacar esto adelante, pero tenemos enfrente el problema que ya mencionaste que es el problema de la especulación. Probablemente hay retrasos de las anteriores administraciones que debieron haberlo hecho en su momento cuando no hubiera tanta presión. Ahí está la clave, ahí está la clave y lo hemos dicho, cuando nos preguntamos y bueno, ¿qué hacer en estos casos? Ya se está hablando de la posibilidad de expropiación, en fin, ya se verán. Tampoco es una solución porque se van a durar meses los litigios. Exactamente, tampoco es la mejor solución. Por lo tanto, esto que tú dices, finalmente, nos deja claro cómo hay que actuar en el futuro y vaya que hay temas en donde, que están iniciando ahora y hay que actuar ya. Y lo hemos dicho. Y además, esto deja clara, deja claro los problemas que tiene nuestra planeación a mediano y a largo plazo. Esta falta de anticipación, esta falta de investigación, estudios, proyectos ejecutivos, el estudiar con tiempo todas estas aristas, incluso las jurídicas. Entonces, lo que hace falta y el gran aprendizaje de casos como este es la necesidad de anticipación, pero que no solo con decirlo se va a dar, se requiere esa estructura profesional, por ejemplo, en los institutos de planeación para poder prever de manera sistemática. La verdad es en el clavo. ¿No sientes al IMPLAN muy diluido después del protagonismo que tuvo en León hace algunos años? Muy replegado. Quizás los cambios de poder del PRI al PAN y luego de regreso al PAN. El IMPLAN lo que tiene hoy, vaya que tenemos varios consejeros empresariales de valía hoy ahí, es que es que como dices, O a lo mejor la autoridad no le hace caso. No, sí. Bueno, el diagnóstico es muy simple. Te pongo el ejemplo City Park. Bienvenida a la inversión, pero ¿por qué no tiene que atenerse a reglas? ¿No? Sí, el diagnóstico de IMPLAN es muy simple. Viene de muchos trienios de un descuido, de no hacer caso, de bajísima articulación entre IMPLAN y la administración municipal e incluso la estatal, por ejemplo, con Iplanet. y bueno, llega un punto en el que se ve muy comprometida su actividad y sus resultados. Ahora se está intentando, yo hoy veo, sí, desde el propio alcalde y alguno de sus regidores, en este caso Chavo Sánchez, el que atiende el tema, los veo muy comprometidos para rescatar a IMPLAN y aprovecharlo más. Pero es un proceso que está llevando más tiempo del que, bueno, el tiempo que un proceso como estos requiere, no es de pocos meses, desgraciadamente. Te voy a dar una mala noticia. Dentro de tu agenda pronto vas a tener que tener una ventana ambiental porque la ciudad está teniendo cada vez más problemas, días con fuera de norma la calidad del aire, más automóviles y las calles las mismas o peores, se nos multiplican los problemas y estamos atrayendo inversión y eso necesariamente va a generar más dinámica económica y no lo vemos. Parece que ya hay una especie de ceguera de taller, ¿no? Sí, fíjate, Arnoldo, que el gran mal que padece este municipio y la mayoría de los municipios del país es, se dice mucho, ¿no? Pero nosotros ya lo vimos de cerca y el impacto es mayúsculo. Esto de que cada tres años se empieza casi de cero o de menos X tiene un impacto mucho mayor del que pensamos, un desperdicio de capital humano, de conocimiento, de expertiz, de recursos, que entonces se repite el problema en la planeación, en seguridad, en el tema ambiental. Estamos con mínimos sobreviviendo y eso, eso también debería llevarnos a gobierno y sociedad a replantearnos la forma de construir. Se ha hablado mucho del servicio civil de carrera, pero la verdad es que no se ha pasado de, vaya, es un tema que termina más en lo legal y en una serie de recomendaciones técnicas que no se aterrizan en procesos, pues, como hacemos en las empresas. Voy a concluir esta entrevista preguntándote lo más grillo que se ha producido en los últimos días. Te pronunciaste con preocupación sobre el tema de que el Secretario de Desarrollo Social, que maneja la cartera más importante en recursos del gobierno de Guanajuato, bueno, pues, se ha visto por todo el mundo, aunque lo siga negando, como un precandidato y ahora parece que el líder de la contienda interna del PAN a la gubernatura. Ya me imagino que anda a estar pensando quién está detrás de Gustavo para pegarle a Diego Sinueno, pero, ¿a dónde piensas que va esto? ¿Qué tiene que pasar? ¿Es necesaria la separación del cargo? ¿Puede haber? Sí, la verdad, la verdad, Arnoldo, es que, bueno, ya lo decías hace rato, ya lo comentabas brevemente hace rato, que es claro que no está nadie atrás de nosotros, porque vamos a estar atentos y a señalar un candidato o el otro de un partido o de otro. Seguramente que así lo haremos, no tenemos nada en contra de Diego, es un buen amigo, es un buen amigo, está intentando hacer un buen trabajo en desarrollo social, pero también nos queda claro, también nos queda claro que cuando cuando se tienen a cargo programas sociales masivos que aplican miles de millones de pesos, como está haciendo hoy Impulso, puede haber sesgos y no necesariamente el mejor uso de los recursos. De hecho, siempre hemos tenido ciertos indicios en administraciones anteriores y ahora de que no se están aplicando de la mejor manera, no estoy pensando en corrupción ni mucho menos, solamente estoy hablando en términos de eficacia, pero tradicionalmente se han usado estos programas para beneficiarse política y electoralmente y la verdad es que... El clientelismo, no el viejo clientelismo. Claro, claro. La verdad es que no necesitamos explicarlo demasiado. Y lo hace el PRD y lo hace el pan y lo hace el pan. Claro, no necesitamos explicarlo demasiado, no seamos ingenuos, por eso es que decimos y digo yo que lo más sano es que Diego, si ya está tan claro en su intención, lo más sano es que renuncie y que no de largas que renuncie lo antes posible la verdad y además vamos apelando ni siquiera estoy estamos pensando en una posibilidad de corrupción aunque esa posibilidad siempre existe pues pero ni siquiera estoy pensando en eso, estoy pensando en que se requiere un líder ¿no? Se requiere un líder, un funcionario totalmente dedicado y concentrado al tema, a un tema tan relevante que tiene que ver con el avance en resolver los rezagos gigantes que tenemos en la entidad entonces es obvio pues cualquier líder de organización lo pensaría así es un tema tan importante que tienes que estar totalmente concentrado en ello y además seguramente que a Diego si le interesa la gubernatura pues también tendrá que dedicar todo su tiempo y energía a ello porque no es una cuestión menor entonces no hay mucho que pensarle pues una definición de corrupción es uso de recursos públicos para fines privados y un proyecto político personal es un fin privado que pueda llegar a convertirse en un tema se puede contaminar muy fácilmente bajo esa definición que es totalmente válida es muy fácil que se contamine muchísimas gracias Gustavo no tardas tanto en regresar vamos a platicar empezando el año para ver cómo van las cosas con muchísimo gusto Arnoldo muchas gracias gracias a todos el presidente del consejo coordinado empresarial de León con el que como ustedes ven se habían acumulado los temas a tratar pero creo que hoy le dimos un avance a todo esto regreso después de esta brevísima pausa